esta clásica crema ni vea que hemos usado toda la vida tiene muchas aplicaciones y hoy te voy a platicar 15 que yo he usado y también hay algunas cosas para las que de plano nos sirven número uno evitar estrías yo tengo unas cuantas así que mi panza era enorme y yo me ponía esta crema no me la ponía así poquito no me embetunaba así súper blanca la panza también para el calzado sí así como lo oyes para zonas rugosas como codos rodillas si tienes la piel grasa no lo uses en la cara pero si la puedes usar en el cuerpo para el pelo para las puntas resecas como bálsamo labial este es mi favorito este es el que más uso para que no sirve me sorprende mucho unos extraños que luego veo como que ayuda a que crezcan cejas o pestañas y pues no yo no veo como la verdad yo no veo como la verdad